Y atención, vamos con la exclusiva. Vamos a leerle la noticia para que ustedes se centren. Dicen, anomalías en los resultados del 9J. ¿Por qué Junts y otros partidos se parecen con victorias poco habituales? Y ahora, amigos, el señor Dalmau... Perdón, el señor Dalmau, el señor Araujo, perdón. Estoy con el señor Dalmau y no... confundiéndome. El señor Araujo nos va a explicar, nos va a demostrar con documentos como esos votos que recibía Junts en Madrid, en Marbella, en Cádiz, en Oviedo, etcétera, etcétera. Son falsos. Son falsos. Los votos que les daba Indra a Junts, cuando se ha hecho el escutiño, son falsos. Escúchale, comentenlo, señor Dalmau. Sí, efectivamente, don Jesús. Porque, claro, preguntado Marlaska por esta cuestión, ellos dicen que era un error humano. Y las terminales mediáticas oficialistas se han apresurado de decir que eso era porque Junts estaba en la lista como número 5 y el PSOE estaba en el número 6. Y que, equivocadamente, había una cantidad de errores humanos espectacular. A ver si ponen en realización al señor Araujo, que está hablando, y no al señor Dalmau. Bueno, pero, no obstante, esto es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, las excusas que ha dado el Ministerio del Interior es que era un error humano porque estaban listas adyacentes. Luego, claro, yo contesto en redes y digo, oiga, ¿y cómo es posible que siempre...? Eso que nos ponen, por ejemplo, ahí en la lista, ¿qué sigue? Esa es la hoja de cálculo en la cual aquí se le asigna esos 90 votos a Junts. Tenemos, bueno, en la hoja de Excel, en la tabla de Excel que distribuye el Ministerio del Interior a través de los datos de Indra. Pero, claro, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos conseguido las actas oficiales. Ahí tenemos el acta. Y ahí tenemos las actas oficiales. Ahí sí pueden acercar ese acta para que se vean. Y si no la acercan. Esas son todas las actas del Distrito 4 de Las Palmas de Gran Canaria. El famoso distrito ese de Schaumann y tal, ese barrio, en el que se asignaban esos 90 votos a Junts. Ahí estamos viendo en el casillero 5 de Junts que no hay votos. Hay 70 para el Partido Socialista y ahí no tiene votos Junts. ¿Y cuánto les daban aquí? Seguimos. Vamos a ver, porque a lo mejor en esta mesa una sección son varias mesas. Siguiente mesa. Siguiente, vamos a ver. Cero. Ahí vemos. En la quinta posición, cero votos. Junts de momento sigue con cero votos de los 600 electores. A ver si pueden hacer la esta un poquito más grande para que podamos ver lo de su realización. Seguimos avanzando. Ahí, ahí, ahí. Otras mesas, porque repito, un distrito son muchas mesas. Otras mesas. Perdón por la calidad de las fotografías, pero bueno, es el trabajo ciudadano que han hecho en estas elecciones que ha sido magnífico. Cero votos ahí Junts también, amigos. Cero votos. Sigue con cero votos. Siguiente mesa de esta misma Distrito 4. Vean arriba cómo pone Distrito 4. Siempre estamos dentro de Las Palmas de Gran Canaria, ese Distrito 4. Con esos 90 votos en esa hoja de cálculo, pero luego se le asignaron, en datos posicionales, primera fuerza. Más de 143, quiero recordar. Ahora se lo digo bien. También cero votos. Siguiente mesa, cero votos también. Bueno, ahí creo que tiene uno. Ahí tiene uno. Ahí creo que tiene uno. Ahí tenía uno, Junts. Bueno, en el siguiente, en la quinta quiero ver también que son cero votos. Ahí está la casilla vacía. En definitiva, creo que he visto un voto ahí en una de las actas. Me la han pasado hoy y no le he podido mirar con detenimiento a la anterior. Pero bueno, ahí vemos que tiene cero. Estamos hablando de que en este Distrito se había quedado con el 25% de los votos Junts. Exactamente. Y era la fuerza más votada. La fuerza más votada. Era en este Distrito la fuerza más votada. Y tiene cero. O tenía uno. Yo creo ver que tenía uno. Es decir, imposible esos datos. Las actas están completamente bien. Luego, esos 143 votos que le asignaron en ese Distrito, no vienen esos votos en ninguna de las mesas favorables al PSOE. Por tanto, el funcionario de la Administración, el representante de la Administración, tampoco ha podido subir esto de manera equivocada, errónea. Así que este error, error entre comillas, pues ha ocurrido o en el Centro de Datos de Indra o en el Ministerio de Interior. Estamos hablando claramente de una manipulación del resultado electoral. Completamente. Pero esto no lo venimos diciendo desde hace muchísimo. Ahora venimos con las pruebas. Pero no solamente ese. Quiero pedir a los compañeros también otro caso en Limpias. El pueblo de Limpias de Cantabria. En este caso es más fácil porque tiene únicamente tres mesas. En esta sección de Limpias de Cantabria, pues también Junts, en este caso, quiero consultar perfectamente cuánto se le asignaba en Limpias en Cantabria. También era, creo que la tercera fuerza, con muchísimos datos, con muchísimos votos. Y también hemos encontrado las tres actas de Limpias de Cantabria y las oficiales firmadas y demás. Pido a los compañeros, si es posible, que nos la proyecten y vamos a ver cuántos votos se le han asignado. En principio, Limpias son tres mesas. En ninguna hay votos erróneos. Ven, ahí están viendo, por ejemplo, que son tres mesas. Mesa A, B y C, Distrito 1, Mesa A, B y Distrito 2, Mesa C. O sea, son esas tres mesas nada más. Vamos a ver las actas, a ver el contenido de esas actas y vamos a ver qué nos dice Limpias. Ahí vemos, señores. Ahí Junts, la quinta posición, cero. Otra vez. Cero, cero votos. Cero votos para Junts. Vamos a ver la siguiente. Le estaban asignando aquí, tengo los datos previsionales aquí, le estaban asignando 104 votos. Era tercera fuerza. Aquí, cero también. Acta de Limpias, B en Cantabria, Limpias, sección 1, Mesa A. Cero votos, cero votos para Junts. Siguiente acta, ya la tercera acta, la tercera mesa. Pues también, amigos, en la quinta posición, cero, la sección 1, Mesa B, Limpias de Cantabria, cero votos. Pero se le ha asignado, el sistema de Indra, 104 votos en esta sección, tercera fuerza política. La pregunta es, ¿de dónde han sacado esos 104? No lo hemos visto en ninguna mesa. ¿De dónde se han sacado esos 104? Pero yo le voy a hacer la pregunta a Emilio. Esto ha sido porque se ha movilizado la sociedad civil, se ha detectado esto, que era ya de Aurora Boreal, y la sociedad civil ha ido y ha demostrado que era mentira. O sea, si se hace el escrutinio al estilo Indra y al estilo Partido Socialista, quiere decir que el escrutinio previo de Indra hubiera sido dado por válido y esos votos se hubieran quedado para Junts. Efectivamente. ¿Y esto cuántas veces ha pasado? Pues ha pasado, los ciudadanos la verdad es que se han movido mucho, me han mandado otro informe de 2019 que ha pasado exactamente igual. Y lo que es peor, se le ha asignado en Navarra, justamente en Navarra, donde no se han abierto los sobres, el 23J. O sea, que hay muchísimos votos inflados en favor de los partidos independentistas, aprovechando pues esto, que son socios de gobierno y hay que tener un detalle con ellos. ¿Usted cree que esto se cocinó? O por Marlaska o por Indra. ¿Y fue en ese apagón? Fue en ese apagón, claro, porque a partir de las 11 empezaron a publicar estos datos absurdos, ¿no? Y entonces al cerrar estas mesas en torno a las 10 de la noche, precisamente en el caso de Canarias, como una hora menos y demás, pues bueno, a las 10 menos cuarto, a las 10 por lo menos, se han ido cerrando todas esas mesas y que han tenido una hora para retorcer estos datos, ¿no? Con un apagón. Por lo general... ¿Y cuál es la intención? La intención, lógicamente, puede ser un pacto previo que le asegure a un eurodiputado a Junts. Ahí ya empezamos en el terreno de las especulaciones. Porque estamos hablando de que Junts ha sacado 100.000 votos más respecto a las elecciones catalanas, cuando el porcentaje de votación en Cataluña fue muchísimo más alto. No, de las catalanas no, de las catalanas no. Con el 23J, las catalanas sacó más. Estamos hablando de las catalanas porque no es una muestra válida, porque es únicamente vota la gente de Cataluña. Tenemos que ir a las anteriores elecciones donde ha votado toda España y que podía votar a Junts, que fue el 23J. El 23J sacó 390.000 votos. Con un alto índice de participación, muchísimo más. Sí, muchísimo más, 390.000 votos y ha sacado 480.000. O sea, ha sacado, perdón, ha sacado 90.000 votos más físicos. Pero si aplicamos el baremo por el cual Junts viene cayendo en cada elección, realmente tenemos que situar este inflado de votos en unos 120.000 votos. No como están diciendo las redes, que 16.000, que 0,01%. Eso es absolutamente falso. Realmente el inflado de votos está en torno a los 120.000 votos.